Gente levanta el corazón de un mundo que... Gente que lucha no quiere que su esperanza la mate Personas que combaten en la calle a diario Gente que si quiere vivir... Pues diría más allá de cualquier proceso de paz lo que es importante en cuanto a información son los bloques que construyen la paz entonces no es suficiente que quedemos con la firmen un papel a mitad de este año o cuando sea sino que realmente estamos viendo a nivel de información exigiendo como comunidad y también exigiendo como periodistas o comunicadores que estamos dando una información de cómo vamos en temas de educación para todos cómo vamos en temas de salud para todos cómo vamos en temas de movilidad para que el trabajador pueda llegar bien a su casa o sea todos estos elementos que juntos forman lo que comúnmente podemos hablar de una justicia social pero dejando aparte esas descripciones todos estos elementos que realmente nos afectan en la vida diaria y que contribuyen a darnos una vida más digna y es importante empezar informando eso desde el nivel de barrio desde el nivel de cada familia porque es de cada familia, de cada barrio, que se construye la ciudad, que se construye la sociedad y nunca he dejado de pensar que lo más elemental y importante de la comunicación es a nivel barrial Yo diría que la agitación podría venir como consecuencia del papel de los medios locales los medios alternativos pero diría y insistiría siempre en que un medio de comunicación su don más grande sería de informar bien de informar honestamente de informar de una forma transparente y de informar las cosas que realmente afectan a la gente ser la voz de la gente que normalmente no tienen voz frente a las instancias de poder político y económico necesito también separar lo que es información de columnas de opinión todo es válido por como dar una orientación informativa pero hacerlo con honestidad Un gran saludo al barrio adentro yo empecé como reportero de barrio sé que tan difícil es ese trabajo realmente ustedes son los reporteros útiles realmente útiles que sí pueden hacer el cambio desde el barrio adentro y también son la voz de su comunidad y nunca dejen de pensar en eso En cuanto a APA la agencia de prensa alternativa que se está creando pues también es un gran reto y creo que ahí el reto es unir e integrar todos esos colectivos que tienen tanto que ofrecer en un proyecto coherente pero que también no necesita hacer trabajos de propaganda sino que lo que necesita hacer es un trabajo de informar bien honestamente al país desde todos los rincones de Colombia y sirviendo a todas las diferentes comunidades entonces un saludo al barrio adentro un saludo a APA también gente que lucha no quiere que su esperanza la mate personas que combaten en la calle a diario gente que si quiere